Entonces eso lo viví, igual los primeros años siempre uno vuelve dos o tres veces al año. Claro. Todavía el cordón umbilical este metafórico no se termina de romper y uno vuelve mucho, además es necesario hacerlo. Y con el paso del tiempo empezás a volvérmelo y yo ahora tengo unos periodos de tres, cuatro años sin volver, que vengo, en este caso estoy invitado en el BAN. La vez anterior que vine fue a presentar mi novela anterior, la de que ganó el premio de Getafe Negro, del festival de Getafe Negro, La mala espera. Y esas fueron mis últimas, no tuvimos arribos a Buenos Aires. Y vos me equivoco, a ver, he seguido, porque tengo un mareo también de autores que están pasando estos días por mis manos, fuiste finalista o segundo, tercer premio de Clarín, del 2005. Sí, cuando ganó Claudia con las vidas de los jueves. Que vos ya estabas allá. Sí, yo estaba allá, es una anécdota preciosa porque yo en ese momento, internet no tenía la potencia que tiene ahora. Y vi la ceremonia en directo, a las tres de la mañana, en una ventanita así chiquita, de tres, cuatro centímetros, de TN, que en ese momento transmitía de una ventanita muy pequeña. La vi en directo. Mi padre fue a recibir el premio, le avisaron, Clarín no se sabe hasta el último momento, y como vieron la plica que estaba en el extranjero, le preguntaron si podía ir alguien a recoger el premio. Y Eduardo Belgrano Rawson se lo dio a mi padre, estaba José Saramago en vida y Rosa Montero. Muy buen jurado. Sí, sí, fue el Clarín que en más novelas se presentaron, casi en 1400. Pero bueno, ¿tanta novela negra te parece que hay para alimentar tantos festivales? Bueno, es un debate que tenemos planteado, yo leí el otro día en una mesa del banco, es decir, leíste Moravia, podés decir tranquilamente que no es una novela negra. No. Es una tragedia, más o menos griega, más o menos clásica. No, no es una tragedia griega, exactamente, pero exactamente, por eso es habitual trasladar. Pero decir, va irremediablemente hacia la tragedia, todos lo saben, incluso el protagonista, y aún así se llega a la tragedia. Sí, 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 sí. Pero yo te quería comentar, el género negro, hay un debate muy importante, el género negro actual, este que se vende, este que le gusta a la gente, este que habla sobre el mal del ser humano, más allá del polar clásico, del noir francés clásico, con el detective, con el mayordomo, con la rubia guapa. Dijo Castromana el otro día, me pareció una metáfora muy bonita, él dice, el policial es una provincia del género negro. Me pareció una imagen preciosa. Digo, el género negro se amplió tanto, no solamente mutó, sino que absorbió a muchos otros géneros. La crítica social, el género urbano, la novela, es decir, la parte oscura del ser humano, el mal del ser humano, es lo que está rescatando el género negro. La tragedia clásica, digamos, recurrimos a Edipo Rey, es una situación en donde el tipo se acuesta con la mujer, con la madre, y la madre se saca los ojos, se tira en un precipicio, digo, no hay cosa más negra que esa hay, que la tragedia clásica. Entonces, el género negro creo que es un poco más amplio que la novela negra, mucho más amplio, de hecho. Claro, hay muchos textos que entran ahí, y muchas situaciones sociales de literatura pesada, la literatura villera argentina, tan perfecta. Es negrísimo, es negrísimo eso. Aunque no aparezca la figura de la policía, ni siquiera hace falta la policía. Los políticos los saludaban al pasar, y sus suegros lo consideraron el hijo varón que la guerra nunca les dejó tener, y le recordaron incluso sus antepasados o raíces, que Bohemia y Moravia fueron el embrión de los países checos, y que si su familia era morava, y los Miklavs también todos eran, pues, checoslovacos y moravos de sangre y cepa. Cuando todo era una realidad, un puñado de verdades anudadas y prominentes, el recuerdo de los días miserables se le empezó a venir encima como una nube de polvo. Inexplicable. Lidia fue la primera en perseguida. Y comprender tal vez que una parte del cielo no había sido.